¿Cuáles son los sucesos en Chiapas? Es el arranque real del año político en Chiapas, de un año que estoy seguro va a ser histórico porque el régimen de corrupción, de violencia política, de ambiciones personales que representan el Verde y el PRI están por terminar. Y ese ánimo lo siente la gente, si no, no veríamos tanto entusiasmo, tanta alegría, tanto compromiso con un proyecto como es Morena. Morena hoy está aquí presente y por eso estamos todos quienes estamos participando en diferentes partes y en diferentes tareas porque queremos mandar un mensaje a todos los chiapanecos. Que en Morena estamos unidos, que en Morena estamos organizados y que en Morena estamos listos. Listos para ganar la elección y listos para hacer gobierno y transformar al país. Como lo he dicho, la renuncia del Verde es como el pleito de dos borrachos que no se ponen de acuerdo por quien agarra la botella. Es tanto como la ambición de alguien que forma parte de un instituto político hasta que esto contraviene sus intereses y entonces se va. Es la enorme diferencia y el contraste entre la política de la convicción que hacemos en Morena y la política de la ambición que hacen en el Verde. Nosotros participamos en un proceso interno, teníamos aspiraciones. El doctor Gurría está por aquí también, que también participó en ese proceso. Pero como políticos maduros y convencidos del proyecto de Andrés Manuel, en el momento en el que se tomó una decisión interna en Morena, entonces seguimos aquí. Seguimos aquí porque no estábamos por candidaturas, estábamos intentando construir al proyecto político. Es la diferencia entre nosotros y ellos. En Morena hubo un proceso interno, un proceso que empezó en julio del año pasado. Hubo un consejo político estatal. Ahí el consejo político, los militantes de Morena propusieron a los que fuimos parte de la terna para hacer la encuesta. Y esa encuesta fue como se resolvió. Si hay una postución de otro partido político, es historia de otro partido político. En Morena estamos todos agrupados alrededor del motivo de Andrés Manuel. Yo creo que el hecho de que hoy justamente todos los aspirantes a diferentes cargos, el presidente municipal del Salto de Agua, la gente de Palen que está acá, demuestren que están unidos en un evento. Y después, que cuando la decisión se dé, se demuestre que siguen aquí. Ahí es donde vamos a ver la calidad del político y de las personas. De quienes como yo participamos y perdimos, sigamos aquí. Es la demostración de que en Morena queremos hacer las cosas por razones distintas de la educación del país.